¿Cómo se conectan los acontecimientos de la historia de la temporada 5 dentro de la Academia? Ok, yo creo que tienen muchos esta pregunta, y es que como sabemos, hace unos días, 343 revelaría gran parte de la historia del Flood dentro de la temporada número 5. Y es que esta historia, como muchos creíamos, o por lo menos pensamos, se estaba centrando después de los acontecimientos de la temporada 4, o sea, después de la infección digital de Iratus. Sin embargo, al momento de estar leyendo esta historia, te darás cuenta que se centra bastante lejos de los acontecimientos de la Academia. Básicamente, tras el fin de la guerra contra el Covenant, y luego de los acontecimientos de la novela Halo Hunters in the Dark, donde luego de haber encontrado la instalación 07, o sea, Zeta Halo, los humanos se dieron cuenta que el anillo estaba a punto de ser disparado. Esto por culpa del monitor del arca, que se estaba vengando de los humanos, como de las diversas especies que pertenecían al Covenant, por haber destruido totalmente su instalación Forerunner. Haciendo que estos paguen por toda la destrucción que hicieron dentro del arca, y esto igualmente causando grandes problemas, no solo para los humanos, sino para toda la existencia de la galaxia. Comenzando una expedición nuevamente a la instalación 00, donde humanos y élites tendrían que hacer lo imposible para detener esta amenaza. Y así terminando gran parte de esta historia de la novela. Ahora, luego de esto se centraría en la historia que nosotros estamos conociendo dentro de la temporada número 5. Pero como ya se dieron cuenta, y como ya conté la primera parte dentro de este canal, muchos me hicieron la pregunta, ¿pero por qué esto se está conectando a la historia de la Academia? Si dentro de la introducción que fue presentada unos días antes de la salida de esta temporada, se nos dejaba en claro que al parecer el equipo de Spartans que sería infectado, se centraba en el presente y no en el pasado. Aparte, ¿por qué la Academia, luego de los acontecimientos de la temporada número 4, se deja en claro que algo está a punto de pasar? Haciendo pensar a todos que posiblemente esto sea por culpa del Flood, y que este equipo haya sido infectado por alguna misión fuera de la Academia. Y esto, la verdad, por el momento solo tengo dos ideas que posiblemente se podrían conectar ante esto. Aunque por el momento no estoy muy seguro si esto podría ser oficial, o bien que solo sea un pequeño guiño a lo que podríamos ver más adelante dentro de esta misma temporada, o bien en la temporada número 6. Mi primera idea es que todo esto sea en archivos o documentos de la ONI clasificados, y que de algún punto por culpa de Iratus, estos archivos fueron liberados al público, o sea, a todos los miembros que pertenecen a la Academia, logrando ver todos los acontecimientos que al parecer la Oficina de Inteligencia Naval había guardado en los últimos años tras el fin de la guerra contra el Covenant. Algo que para mi punto de vista no sería nada raro, porque si recordamos todo lo que nos dijo Iratus, obviamente su gran intención era revelar, encontrar y sobre todo aprender de todos los secretos que alguna vez pertenecieron al programa Spartan. Y obviamente estos acontecimientos, incluyendo la amenaza del flot, pertenecen al programa Spartan, porque de algún modo por culpa de las acciones de la UNSC, esto causaría grandes problemas a los humanos, como a todo lo que estaríamos aprendiendo dentro de esta historia. Quedaría bien, pero al mismo tiempo no se explicaría muy bien de por qué la introducción nuevamente, si nos deja en claro que una amenaza está a punto de comenzar. Pero todavía no lo hemos visto todo. Toda la historia del programa Spartan. Tus debilidades. Tus fracasos. Y ahora, todo eso pertenece a los... Esto me llevaría a la segunda idea, y es que posiblemente es de alguna manera podría repetirse, pero ahora en el presente, viendo que algún equipo de Spartan pudo haber sido infectado por el flot, y viendo que obviamente esto es bastante similar a lo que se vivió anteriormente dentro de esta misma historia, posiblemente la Oficina de Inteligencia Naval o la UNSC, prefirió que los Spartans aprendan de estos documentos, viendo como el equipo de Spartans fue infectado, y como estos de igual manera causaron grandes problemas a los mineros y cualquier otro civil o fuerza militar dentro de este territorio, para que ellos igualmente entiendan de los riesgos de lo que es el flot, y que posiblemente estos Spartans podrían causar grandes problemas a cualquier otro ser cercano a él. Esto igualmente podría ser una idea bastante cercana, o una posible situación de lo que podríamos vivir, ya sea más adelante dentro de la temporada número 5, o bien en otra parte importante de la historia. Aunque por el momento ciertamente la historia es bastante buena e interesante, y nos cuenta básicamente grandes cosas importantes de cómo los Spartans sufrieron, de cómo el flot básicamente los torturaba, y que esto igualmente causó grandes problemas, no solo para la UNSC, sino básicamente para todo este gran proyecto, que se estaba haciendo tras el fin de la guerra, y cómo esto de igual manera había ayudado a los humanos en restablecer a su flota tras el fin de la misma guerra, y cuántas vidas y naves habían perdido en todo este gran conflicto de 30 años. Será una historia bastante interesante, y aunque ciertamente hay muchas cosas que por el momento podrían quedar bastante bien para el presente, es obvio que esto es algo intencional, y que posiblemente, vuelvo a repetir, posiblemente, solo sea algún guiño o referencia a lo que podríamos ver en algún futuro dentro del presente, o sea, entre los acontecimientos de la academia. Sea como sea, es una historia bastante interesante, que aprendemos un poco más de cómo estos pobres Spartans sufrieron bastante ante la llegada del flot, y cómo estos fueron torturados por el Gretmai, solo para aprender un poco más de cómo funcionaban estos supersoldados. Y ahora viendo cómo el parásito contaba con un supersoldado, o mejor dicho, un equipo de supersoldados, que eran bastante importantes para los humanos, y que esto son el comienzo de algo mucho más grande, causando tanto dolor y sufrimiento a cualquier persona cercana a ellos. Sin duda, una historia bastante interesante y buena, que les recomiendo mucho que ustedes empiecen a leerla. Aún así, cualquier otra duda, estaremos pendientes de cualquier otra cosa que 343 pueda sacar referente al flot, y si esto, de alguna manera, igual podría ser alguna indirecta a lo que podríamos ver en futuras historias o en la siguiente temporada número 6. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Pueden dejar sus ideas o teorías en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyan mucho con un like y suscriban para ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo Blood, y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Cuando se creó el plan para mantener la matriz de Halos, se discutió si debíamos conservar algún resto de la infección del diluvio. Muchos lo consideraron imprudente, ya que había una probabilidad notable de que algún día una de nuestras instalaciones de contención pudiera ser asaltada. Los que pensaban así casi consiguieron convencer al Consejo Ecuménico de que destruyera las últimas muestras del diluvio. Pero, por raro que parezca, la bibliotecaria se opuso. Y creo que tenía razón. Sé de una forma que no puedo explicar lógicamente que existe una forma de derrotar realmente al diluvio. Inmunizar. Curar. Sigo luchando con múltiples capas de recuerdos de enfrentamientos con el diluvio, pero sé que la cura es posible, aunque ni siquiera todo el genio de los precursores pudo encontrarla. El enemigo de los precursores tuvo ese conocimiento y lo usó una vez, pero a nosotros se nos negó. Y sin muestras para seguir estudiando, no se volverá a encontrar la cura. Ya no lo que fuiste. Recuerdos. Emociones. Ahora todo es nuestro.